Hola, quiero decirles que hoy, domingo 24 de marzo, comienza la Semana Mayor. Hoy es un día de domingo de Ramos y quiero decirles que cojan la semana, que se pongan los que quieran ir a su playa, bueno, claro está, y divertirse y todo eso, pero que lo cojan suave, porque que terce su cinturón, asegúrese, déjese su cosa y déjese de estar buscando playa. Bueno, haga lo que usted quiera, es realidad, pero cójalo suave.